Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 28 de abril. Segundo de Crónicas, capítulo 7. Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo, que los sacerdotes no podían enterar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria del Señor se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrándose rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. El rey Salomón ofreció 22.000 bueyes y 120.000 ovejas. Fue así como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos. Los levitas tocaban los instrumentos musicales que el rey David había hecho para alabar al Señor y con los cuales cantaba. Su gran amor perdura para siempre. Los sacerdotes tocaban las trompetas frente a los levitas y todo Israel permanecía de pie. Salomón también consagró la parte central del atrio, que está frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que en el altar de bronce que hizo Salomón no había espacio para los holocaustos, la grasa y las ofrendas de cereales. En aquella ocasión Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante siete días. Era una inmensa asamblea que había acudido de todo lugar, desde Lebo Hamad hasta el río de Egipto. Al octavo día tuvieron una asamblea solemne, porque habían celebrado la consagración del altar durante siete días, y la fiesta durante siete días más. El día 23 del mes séptimo, Salomón envió al pueblo a sus casas, y ellos regresaron contentos y llenos de alegría por el bien que el Señor había hecho en favor de David, de Salomón y de su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que había propuesto hacer en ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, He escuchado tu oración, y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él, mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David cuando le dije, nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes me abandonan, y desobedecen los decretos y mandamientos que les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, los desarraigaré de la tierra que les he dado, y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Entonces los convertiré en el asmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él, quedará asombrado y preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán, porque abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los sacó de Egipto, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que le sobrevenga tanto desastre. Segundo de Crónicas, capítulo 8. Veinte años tardó el rey Salomón en construir el templo del Señor y su propio palacio. Después de esto, reconstruyó las ciudades que le había entregado a Irán y las pobló con israelitas. Luego marchó contra la ciudad de Hamad de Sobá y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y todos los lugares de almacenamiento que había construido en Hamad. Reconstruyó como ciudades sortificadas Bet-Horón, la de arriba, y Bet-Horón, la de abajo, y les puso murallas, puertas y cerrojos. Lo mismo hizo con Balat y con todos los lugares de almacenamiento que tenía, con los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería, y con todo cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los hititas, amorreos, fereceos, ebeos y jebuceos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos. Salomón los sometió a trabajos forzados y así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no los hizo trabajar como esclavos, sino que le servían como soldados, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. El rey Salomón tenía además 250 capataces que supervisaban a los obreros. A la hija del faraón, Salomón la trasladó de la ciudad de David al palacio que le había construido, pues dijo, Mi esposa no debe vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. En el altar del Señor que había construido frente al atrio, Salomón ofrecía holocaustos al Señor, los días correspondientes, según lo ordenado por Moisés, los sábados, las fiestas de luna nueva y las tres fiestas anuales, es decir, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas. Conforme a lo dispuesto por su padre David, Salomón asignó turnos a los sacerdotes para prestar su servicio. A los levitas los estableció en sus cargos para entonar las alabanzas y para ayudar a los sacerdotes en los ritos diarios. También fijó turnos a los porteros en cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Y se obedecieron todas las órdenes del rey, en cuanto a los sacerdotes y levitas, y aún en lo referente a los tesoros. Toda la obra de Salomón se llevó a cabo, desde el día en que se echaron los cimientos del templo, hasta que se terminó de construirlo. Así, el templo del Señor quedó perfectamente terminado. Luego Salomón se dirigió a Esion-Geber y a Elat, en la costa de Edom. Irán, por medio de sus oficiales, le envió a Salomón barcos y marineros expertos. Estos y los oficiales de Salomón navegaron a Ofir y volvieron con unos 15.000 kilos de oro, que le entregaron al rey Salomón. Segundo de Crónicas, Capítulo 9 La reina de Zabá se enteró de la fama de Salomón, así que fue a verlo en Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un séquito muy grande. Sus camellos llevaban perfumes, oro en abundancia y piedras preciosas. Al presentarse ante Salomón, le preguntó todo lo que tenía pensado, y él le respondió a todas sus preguntas. No hubo ningún asunto, por difícil que fuera, que Salomón no pudiera resolver. La reina de Zabá se quedó atónita al ver la sabiduría de Salomón, y el palacio que él había construido, los manjares de su mesa, los asientos que ocupaban sus funcionarios, el servicio y la ropa de sus criados y coperos, y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. Entonces le dijo al rey, todo lo que he escuchado en mi país acerca de tus triunfos y de tu sabiduría es cierto. No podía creer nada de eso hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. Pero en realidad, no me habían contado ni siquiera la mitad de tu extraordinaria sabiduría. Tú superas todo lo que he oído decir de ti. Dichosos tus súbditos, dichosos estos servidores tuyos, que constantemente están en tu presencia bebiendo de tu sabiduría. Y alabado sea el Señor tu Dios, que se ha deleitado en ti, y te ha puesto en su trono para que lo represente como rey. En su amor por Israel, Dios te ha hecho rey de ellos para que gobiernes con justicia y rectitud, pues Él quiere consolidar a su pueblo para siempre. Luego, la reina le regaló a Salomón 3.960 kilos de oro, piedras preciosas y una gran cantidad de perfumes. Jamás volvió a haber perfumes como los que la reina Zabá le obsequió al rey Salomón. Además, el oro de Ofir, los oficiales de Irán y los de Salomón trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera, el rey construyó escalinatas para el templo del Señor y para el palacio real, y también hizo arpas y liras para los músicos. Nunca antes se había visto en Judá algo semejante. El rey Salomón, por su parte, le dio a la reina de Zabá todo lo que a ella se le antojó pedirle, lo cual fue más de lo que ella le dio al rey. Después de eso, la reina regresó a su país con todos los que la atendían. La cantidad de oro que Salomón recibía anualmente llegaba a los 22.000 kilos, sin contar los impuestos que pagaban los mercaderes y comerciantes. También los reyes de Arabia y los gobernadores del país le llevaban oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon 6 kilos y medio de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños, también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 3 kilos de oro. Estos escudos los puso el rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil, recubierto de oro puro. El trono tenía 6 peldaños, un estrado de oro, brazos a cada lado del asiento, 12 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre los 6 peldaños, uno en cada extremo. En ningún otro reino se había hecho algo semejante. Todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio, Bosque del Líbano, eran de oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón, la plata era poco apreciada. Cada 3 años, la flota comercial del rey, que era tripulada por los oficiales de Irán, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Tanto en riquezas como en sabiduría, el rey Salomón sobrepasó a los demás reyes de la tierra. Todos ellos procuraban visitarlo para oír la sabiduría que Dios le había dado y año tras año le llevaban regalos, artículos de plata y de oro, vestidos, armas y perfumes y caballos y mulas. Y Salomón tenía 4.000 establos para sus caballos y sus carros de combate y 12.000 caballos que mantenía en las caballerizas y también en su palacio en Jerusalén. El rey Salomón extendió su dominio sobre todos los reyes, desde el río Éufrates hasta Filistea y la frontera de Egipto. Hizo que en Jerusalén la plata fuera tan común y corriente como las piedras y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Sus caballos eran importados de Egipto y todos los otros países. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del profeta Natán, en la profecía de Ahías, el Silonita, y en las visiones del vidente Hidó, acerca de Jeroboán, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén 40 años sobre todo Israel. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y su hijo Roboán lo sucedió en el trono.